...detenidos. ¿Uno solo es imputable? Uno solo es punible. Los otros dos son inimputables, quedan a disposición del juzgado de menores quien va a tomar las medidas tutelares. Respecto del mayor de 17 años o menor punible, la Fiscalía ha pedido la detención y por supuesto va a hacer la investigación y la correspondiente procesamiento. Doctora, ¿ya han sido trasladados desde Ojo de Agua a Villa María? Los tres menores. Y la segunda pregunta tiene que ver porque el intendente dijo hoy que él había pedido la participación de la CNAF para asistir a estos menores porque tenían una situación social muy compleja. Respecto del traslado de los menores, están a disposición también del juzgado de menores de Santiago del Estero, por lo que tengo entendido que en el día de la fecha van a disponer... O sea, ya nosotros lo hemos mandado a buscar ayer, pero el juzgado no lo permitió. Creo que en el día de la fecha sí ya podemos trasladarlos hacia Villa María. Está viajando a una comitiva a buscarlos. Respecto de lo que el intendente refiere, no, 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 desconozco, sinceramente. Doctora, usted dijo que uno es punible, es decir, tiene, si cabe el término, y nos gustaría que usted nos ayude a comprender, una imputación o una imputabilidad atenuada de acuerdo a la edad. Tiene menos de 18, pero más de 16, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, como usted refiere, iba a tener, por supuesto, un proceso en el fuero de menores, donde también se realizará el juicio correspondiente si le aplicara la pena correspondiente. ¿Se habían tenido otros ingresos a comisarías o a dependencias del menor? ¿Existió un problema de droga con estos menores de edad, doctora? Si es que lo saben. Sí, tengo entendido que dos de ellos ya tenían antecedentes de menores y también los tres problemas de consumo de drogas. Doctora, ¿se ha podido establecer cómo muere el remisero? Sí, la autopsia da que muere por asfixia, asfixia mecánica. ¿Y hay algún indicio? ¿Estos menores finalmente terminan confesando al chocar el vehículo, ahí en Ojo de Agua, que lo habían asesinado? ¿Se conoce? ¿Ya está confirmado si además de llevarle el vehículo le llevaron dinero? Sí, también había un cierto dinero, algo así de 6.000 pesos, que ellos utilizaron para cargar combustible y hacer algunas compras y darle a fuga desde James Craig, concretamente, hasta Ojo de Agua, donde, como ustedes dicen, chocan y son interceptados por la policía en Ojo de Agua. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Muy gentil, como siempre, ¿eh? No, por favor, que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias. Bueno, fíjate vos el dilema ahora de la justicia. Uno tiene una imputabilidad atenuada porque es menor de 18. Los otros dos, de 13 y 14, quedan en un instituto de menores y después serán puestos, evidentemente, a disposición de los padres. Seguramente ustedes se están preguntando lo mismo que nosotros. ¿Qué contención tenían esos menores para haber llegado tan lejos en materia delictiva, no? El intendente de James Craig hoy habló de que había pedido la participación de la SENAS porque estos menores tenían una situación social compleja y dijo el intendente que ellos habían hecho lo que pudieron, pero que en realidad estaban necesitando que colaborar a la SENAS y también la justicia e hizo un llamado a que la justicia se haga cargo de la situación de estos chicos.